¿Qué es el sistema financiero? Entidades de dinero electrónico, entidades de pago, fondos del mercado monetario, otros instrumentos financieros, auxiliares financieros, empresas de seguro y fondos de pensiones y organismos reguladores. En particular, el Banco Central se encarga, por un lado, de fijar las grandes líneas y ejecutar las políticas monetarias y cambiarias. Se encarga también de emitir billetes y monedas de curso legal, poniendo en circulación el efectivo. También de realizar operaciones de cambio de divisa y poseer y gestionar las reservas oficiales, promover el buen funcionamiento del sistema de pagos y promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. En lo que respecta a la entidad de crédito, su función principal consiste en captar fondos del público a través de distintas formas, con la obligación de su restitución a fin de destinarlo a la concesión de crédito. Están integradas por las siguientes instituciones, entidades de depósito, establecimientos financieros de crédito o bien los institutos de crédito oficial o similares. La actividad principal o típica de la entidad de depósito consiste en recibir fondos del público asumiendo el compromiso de su devolución, que destinan a la concesión de préstamos y operaciones similares. Este tipo de entidades tiene reservada por ley la exclusividad de la actividad de captación de fondos directamente del público mediante depósito. En caso de que alguna de estas entidades sea declarada en concursos acreedores, los dos depositantes podrán acudir al fondo de garantía de depósito. Por su parte, los establecimientos financieros de crédito realizan las siguientes operaciones. Concesión de crédito al consumo, créditos hipotecarios y financiación de operaciones comerciales. Se dedica también al factoring, leasing, confirming, emisión y gestión de tarjeta de crédito, concesión de avales, garantías y suscripción de compromisos similares. En cuanto a las entidades de dinero electrónico, hay que destacar que se dedican a la emisión de dinero electrónico como medio de pago por empresas distintas a la entidad emisora. De esta forma, muy simplificada, estas entidades lo que hacen es transformar el dinero corriente en dinero electrónico o virtual. Por último, existen otro tipo de intermediarios financieros, como son las instituciones de inversión colectiva, en valores mobiliarios, sociedades y fondos de inversión, que tienen por objeto la captación de fondos con la finalidad de invertirlos en valores mobiliarios y otros activos financieros, y en las que el rendimiento de los inversores depende de los resultados colectivos. Tenemos también sociedades de valores intermediarios, autorizados legalmente, para operar en los mercados de valores por cuenta ajena y por cuenta propia. Tenemos también fondos de titulación de activos, pues son patrimonios separados, sin personalidad jurídica propia, cuyo activo está integrado por activos financieros, por ejemplo, préstamos de entidades bancarias u otros derechos. Tenemos también sociedades y fondos de capital riesgo, que son intermediarios financieros que canalizan capitales hacia pequeñas y medianas empresas al tomar participaciones en el capital social de las mismas, generalmente de forma minoritaria y temporal. También tenemos instituciones de inversión colectiva en valores inmobiliarios, que son sociedades y fondos de inversión que tienen por objeto la captación de fondos con la finalidad de invertirlos en inmuebles para su arrendamiento. Las sociedades de garantía recíproca y reafinanciamiento son sociedades especializadas en el otorgamiento de garantías a sus socios, orientadas a la obtención de mejoras en las condiciones financieras en las operaciones de crédito de estos. Por otro lado, los auxiliares financieros son entidades cuya labor va orientada a facilitar o complementar la operativa de los intermediarios financieros. Dentro de los mismos ocupan un lugar destacado las sociedades de tasación homologadas y las agencias de rating. Las sociedades de tasación homologadas son entidades encargadas de certificar el valor de los bienes inmuebles para las entidades financieras que conceden créditos hipotecarios. Las agencias de rating son entidades independientes cuyo objeto es la calificación de las emisiones de determinados activos financieros respecto a la capacidad de sus emisores para afrontar el pago de sus rendimientos periódicos y la amortización de su capital. Continuando con el esquema definido, las empresas de seguro se encargan de cubrir riesgos a los que se ven impuestos los bienes o personas. A cambio del pago de una cantidad que llamamos habitualmente prima, las compañías de seguro pagan la cantidad acordada, una indemnización, en el caso de que ocurra un determinado evento o siniestro, cuyo riesgo de que ocurra es el objeto de cobertura por el seguro. Finalmente, los fondos de pensiones son patrimonios constituidos con las aportaciones y los rendimientos del plan o planes de pensiones adscritas al mismo. El plan de pensiones regula cómo se ejercitan las aportaciones y cómo se invierten, con la finalidad de ir constituyendo un patrimonio con el que pagar las prestaciones a los beneficiarios, cuando se produzcan las contingencias previstas, ya sea jubilación, fallecimiento, invalidez o dependencia. Junto a las entidades financieras nos encontramos con los mercados financieros, que son aquellos donde se negocian los instrumentos financieros, permitiendo el intercambio de los mismos. Los principales mercados financieros son, por un lado, el mercado monetario, que es aquí donde se negocian al por mayor activo de bajo riesgo, con vencimiento generalmente a corto plazo y muy líquido. Tenemos el mercado interbancario, que es en el que las entidades financieras prestan y toman a préstamo dinero entre ellas, regulando de esta manera su excedente o déficit de liquidez. Tenemos también el mercado de deuda pública. Se trata de mercado de renta fija pública, en el que se negocian valores emitidos por el Estado y otras administraciones públicas. También tenemos el mercado de capitales, que son aquellos mercados en los que la financiación demandada es a medio o largo plazo y dichos mercados pueden clasificarse en función de distintos criterios. Si los clasificamos en función de los activos que se negocian, tenemos el mercado de valores o el mercado de crédito. En función de su estructura, tenemos el mercado organizado, que es aquel mercado oficial y reconocido que se encuentra regulado y supervisado, y el mercado OTC, over the counter, aquellos mercados donde la negociación se realiza directamente entre las cartas interesadas. Si establecemos en función del momento temporal, pues se habla del mercado primario o de emisión, que es aquel donde se negocian por primera vez los valores emitidos. Y el mercado secundario, que es el lugar donde se realizan las sucesivas compraventas de títulos ya emitidos en el mercado primario. Por otro lado, el mercado de futuros y de opciones, pues corresponde a aquellos mercados donde se negocian los denominados derivados financieros. Por ejemplo, un contrato de futuro consiste en un acuerdo por el que dos personas, ya sean física o jurídica, se comprometen a vender y a comprar, respectivamente, un activo denominado activo subyacente, a un precio y en una fecha futura, en las condiciones fijadas de antemano por ambas partes. Por su parte, el término opción hace referencia a un acuerdo por el que se otorga al comprador, a cambio del pago de un precio o de una prima, el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio. Ese precio se llama precio de ejercicio o strike, en una fecha futura, según las condiciones fijadas por ambas partes. Mientras que quien vende la opción adquiere la obligación de vender o comprar el activo subyacente, para que el comprador de la opción pueda ejercitarla. Tenemos el mercado de divisas, que corresponde a aquellos en los que se producen transacciones de compra y venta sobre monedas de distintos países. Hablando ahora de los organismos reguladores, pues los organismos reguladores son instituciones que operan en el sistema financiero y cuyas funciones principales son la de regular y controlar las acciones de los agentes económicos que participan en el sistema financiero, así como la de asegurar que el mercado que regula ese organismo regulador funciona de una manera concreta y eficiente. En este sentido, dentro de los organismos reguladores podemos encontrar lo siguiente. En primer lugar, el banco central, que supervisa la solvencia y el cumplimiento de la normativa de la entidad de crédito, otras entidades y de los mercados financieros. En segundo lugar, tenemos el regulador del mercado de valores, que supervisa las emisiones de títulos en los mercados y controla la operativa de fondos de inversión. Este regulador recibe el nombre de Comisión Nacional del Mercado de Valores en España y de Securities and Exchange Commission en los Estados Unidos. Tenemos también el organismo regulador de los seguros y fondos de pensiones, cuya tarea principal consiste en velar por que las entidades aseguradoras y los fondos de pensiones cumplan con la normativa establecida a efecto de garantizar el correcto funcionamiento del mercado de seguros y fondos de pensiones. Comisión Nacional del Mercado de Valores en España.